Petróleos mexicanos es la industria más importante para la obtención de divisas de México. Durante sus procesos de refinación y extracción de petróleo, es inevitable la emisión de sustancias contaminantes. Conscientes de ello, Pemex invierte importantes recursos económicos en el cuidado del medio ambiente. En 2010, Pemex creó el Parque Ecológico Jaguarundi, un área privada de conservación certificada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Este predio consta de 961 hectáreas más 57 hectáreas de cuerpos de agua. Se ubica en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, y colinda con los complejos petroleros Pajaritos, Cangrejera y Morelos. En la actualidad, se protegen aquí más de 300 especies de plantas y una infinita variedad de fauna. Entre ellas, destaca el mono araña y el felino que da nombre al lugar, el jaguarundi, uno de los siete grandes felinos con los que cuenta México y que actualmente está amenazado por la destrucción de su hábitat. El Parque Jaguarundi es un esfuerzo del Pemex y la Universidad Autónoma de Puebla por conservar la selva alta perenifolia. En los últimos 50 años, se ha perdido el 70% de este ecosistema, principalmente por la urbanización y la extensión de la ganadería. Pero la Reserva Natural Jaguarundi, además de impulsar la conservación, reforestación y captura de carbono, enfoca sus recursos a la educación ambiental de sus visitantes. En el jaguarundi, se pueden hacer recorridos por la selva alta perenifolia para conocer la inmensa diversidad de este ecosistema, que cuenta con verdaderos fósiles vivos como el helecho arborescente, la cícada ceratosamia y el árbol concha de lagarto, plantas que se resisten a evolucionar. Al caminar por esta selva, entre su maleza se pueden apreciar el mono araña, ágil entre las ramas pero con pocas oportunidades de sobrevivir a la extinción, sin este tipo de esfuerzos para conservar su hábitat. El complicado pero frágil ecosistema esconde al visitante bellezas naturales como la hormiga arriera, la cual carga trozos de hojas que no ingiere, sino los traslada a su madriguera, donde los somete a un proceso de descomposición a fin de que crezcan hongos, los cuales sirven como su alimento, es decir, cultiva su propia comida. El jaguarundi también ofrece al visitante la aventura de recorrer sus lagos en pequeñas embarcaciones para admirar la interminable gama de aves acuáticas que viven en sus cálidos lagos. Al respecto, el biólogo Agustín Villordo Galván, director de la Reserva Jaguarundi, explicó a Green TV cuáles son los objetivos de esta reserva. Sí, como parque ecológico tenemos los objetivos de dar a conocer, bueno, difundir lo que es la educación ambiental, las acciones de conservación que se realizan aquí en el parque, tanto con especies nativas como acciones de restauración en áreas de aquí mismo del parque. De plantas estamos hablando de más de 200 especies de plantas, mamíferos hasta el momento hay 40 especies registradas, en el último listado también son más de 200 aves, entonces es muy diversa, por si valga la redundancia, la biodiversidad que se está albergando aquí en el parque. En esta reserva ecológica, la enseñanza de la conservación es una experiencia directa y lúdica, especialmente para los niños que a través del contacto con los animales aprenden a quererlos. En Jaguarundi todos los servicios son gratuitos y de alta calidad, como los talleres de cultura y educación ambiental que combinan la música y el baile con el conocimiento de las especies del lugar. La vasta selva veracruzana y sus habitantes están en peligro por diversas causas, pero gracias al esfuerzo de Pemex, el Jaguarundi es hoy un escudo que protege el último reducto de un ecosistema vivo que en algún momento abarcó miles de kilómetros cuadrados. Reportores de Coatzacoalcos, Veracruz, Antonio Aranda, Enviado Especial.